Música Si la sacas por ti la va a usar Traca, traca, tera, que reencupe Y a las iniciales en las cachas ven brillar Si la sacas por ti la va a usar Traca, traca, tera, que reencupe Y a las iniciales en las cachas ven brillar Si la sacas por ti la va a usar Traca, traca, tera, que reencupe Y a las iniciales en las cachas ven brillar Y brillar donde quiera que se va Para el carro del porte Los modificados van en un ahorro No vieron pasar 10 camionetas Que van cuidando a Wuhan 0-9 al mando de la K-Fiesta Chequen el porte, ven nomás La gorrita, el ras de la mirada Bien cargada la trae por si se ocupa Pinta de artista, un cuerno azulado y una güerita Vele, me ven, cortando el EV Oliendo CH, pisando dolce Por antros me ven, disfrutando al cien Pa' que la lavada y la tositan bien Ando PRC, blindado siempre La capi, vigilo Si la sacas porque la va a usar Traca, traca, tera, que reencupe Y a las iniciales en las cachas ven brillar Y brillar donde quiera que se va Para el carro del porte En un ahorro No vieron pasar 10 camionetas Que van cuidando a Wuhan 0-9 al mando de la K-Fiesta La gorrita, el ras de la mirada Bien cargada la trae por si se ocupa Pinta de artista, un cuerno azulado y una güerita Vele, me ven, cortando el EV Oliendo CH, pisando dolce Por antros me ven, disfrutando al cien Pa' que la lavada y la tositan bien Ando PRC, blindado siempre La capi, vigilo, mucho la saben ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!